Hola, bienvenidos a más una clase de formulación y evaluación de proyectos. Vamos a dar seguimiento a nuestra clase y tenemos algunos objetivos muy definidos para esta clase. Al final, espero que ustedes puedan reconocer los conceptos clásicos para la formulación de un proyecto. Tenemos algunas lecturas recomendadas para que puedan desarrollar de la mejor manera posible el conocimiento en la área de formulación de un proyecto. Recuerden que para un mejor conocimiento de qué vamos a tratar en esta clase, deberíamos hacer una revisión de los conceptos tratados en la unidad 1. Además, podemos específicamente hablar de la iniciación de un proyecto. Hola, vamos a tratar en la clase de hoy con respecto a la iniciación de un proyecto. Cómo iniciar un proyecto que lleva a una organización, tocar un proyecto, por qué hacer un proyecto dentro de una organización. Recuerden un concepto que estamos tratando desde el primer día de clases, que todo proyecto es un emprendimiento temporal, o sea, tiene un tiempo predeterminado, llevado a cabo con el objetivo de producir un producto o un servicio único. Ese es el concepto del PMI, el Project Management Institute, y es el concepto principal que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de toda la asignatura de proyectos. Bueno, ¿cuándo nace un proyecto? ¿Cómo nace un proyecto dentro de las organizaciones? La primera cosa, las organizaciones están desarrollando proyectos porque hay una búsqueda dentro del mercado por una organización que desarrolla un tipo de proyecto para un determinado producto o servicio. O puede ser por una necesidad de la empresa. La empresa tiene dentro de su rol de servicio, de producto, la necesidad de generar un tipo nuevo de producto o de proyecto, como ya miramos también en algunos ejemplos. Además, puede ser un encargo de un cliente. Un cliente solicita de la empresa algún tipo de producto o servicio que no había dentro de la empresa, dentro de su portafolio y la empresa necesita entonces crear un proyecto para desarrollar un producto o un servicio o un proceso para sus clientes. Además, hay otros aspectos también que pueden llevar a una organización a generar un proyecto, como por ejemplo el avance tecnológico que hace con que las organizaciones tengan que cambiar su portafolio o un requisito legal, una adaptación a una normativa, una ley o algún tipo de regulación que la empresa sufre. Y, por fin, una necesidad social. O sea, hay una necesidad que la sociedad está pidiendo y una organización tiene que generar un proyecto para atender a esa necesidad. Eso que estamos hablando de las necesidades de un proyecto, de cómo nace un proyecto, puede ser encarado, puede ser verificado por las empresas en tres perspectivas. La primera, como una oportunidad de generar un nuevo producto, generar un nuevo servicio o crear una nueva manera de ganar con el mercado. Puede ser encarado por la organización como un problema, ser resuelto, o sea, la organización necesita solucionar un determinado problema y tiene que generar la idea, la concepción de un proyecto para solucionar ese tipo de problema. O puede ser como un requisito del negocio, si o si el negocio necesita de ese proyecto. Miremos, por ejemplo, la situación actual que estamos pasando en todo el mundo. Algunas universidades no tenían educación a distancia, educación virtual, online. ¿Qué tuvieron que hacer? Adaptar su modelo. O sea, algunas universidades simplemente están paradas. Otras universidades están se adaptando y otras universidades ya están avanzando con los estudios online. ¿Por qué? Fue desarrollado hace un tiempo un proyecto para preparación para eso. Nosotros aquí en la Universidad de Argentina del Plata, por ejemplo, ya teníamos todo eso del sistema, campus virtual, teams, distintas herramientas. Ya habíamos hecho inúmeros entrenamientos pensando en ese salto de avance tecnológico que las universidades han pasado. Para nosotros, miramos como un problema porque estamos viviendo una situación de crisis, pero a su vez, de la misma manera, una oportunidad para desarrollar un nuevo tipo de servicio dentro de la organización. Independiente de la característica que generó ese tipo de proyecto dentro de la organización, debemos encarar los proyectos como una solución. O sea, por eso es importante tratar los proyectos como una solución, sea para atender una oportunidad, sea para atender un requisito legal o como un problema a ser resuelto por la organización. Y por eso es importante invertir un tiempo para detallar qué el proyecto va a abordar. Y eso es uno de los principales errores que las organizaciones han desarrollado en el ámbito de su gestión. Trato muchas veces el proyecto como una cosa que debe ser hecha sobre la marcha, sin pensar, sin evaluar, sin hacer una descripción que debe ser tratada en ese proyecto. Nosotros que estamos teniendo ese tipo de conocimiento sabemos que no. Los proyectos deben ser pensados, debemos tener tiempo para evaluar, evaluar el impacto y de todas las maneras dentro de la organización. Por eso debemos tener en cuenta que todo proyecto tiene que traer una solución. Si el proyecto no trae una solución para la empresa, no es un buen proyecto y por ahí podríamos descartarlo como una solución para la empresa. Todo proyecto tiene que traer una solución, sea para la empresa, sea para el cliente o para la sociedad. O para el gobierno, por ejemplo, como un agente externo de la organización, pero que tiene interés en la organización. Además, todos los proyectos, de una manera independiente de la metodología, de la práctica que estamos evaluando desde el punto de vista del proyecto, tienen algunos procesos que son estándares. O sea, todo tipo de proyecto va a tener ese tipo de proceso. ¿Qué deberíamos pensar como un proyecto? Como un sistema, ¿sí? Y en ese sistema tenemos los inputs, o sea, las entradas, y tenemos la transformación y el output, o sea, las salidas del proyecto. Si pensáramos en eso, desde el punto de vista de un flujo de procesos de la gestión del proyecto, vamos a tener que la primera fase, o sea, es la fase de iniciación del proyecto, cuando es generado un problema, una oportunidad o una necesidad de adaptación. En esa fase, las personas van a discutir qué proyecto desarrollar, es el proceso de ideación, el proceso de desarrollo de las ideas, el proceso de escuchar, verificar en otras organizaciones cómo están siendo hechos, cómo están llevando a cabo los proyectos, para pensar, entonces, en un proyecto concreto para la organización. Después de ese proceso de iniciación, que es un proceso muy intenso de discusión, de evaluación, de contacto personal, de contacto con otras empresas, de benchmarking, por ejemplo, como una estrategia de buscar soluciones, hay el proceso de planificación. ¿Qué es eso? Planificar cómo el proyecto va a ser llevado a cabo dentro de la organización. Verificando todas las áreas que son necesarias, todos los recursos, todo el impacto del proyecto para la organización. Después, obviamente, la parte de ejecución del proyecto, y por fin, el cierre del proyecto, la fase de salida del proyecto. ¿Qué es eso del proceso de cierre del proyecto? Es el proceso que nosotros vamos a documentar todo lo que fue hecho dentro del proyecto. ¿Y por qué eso es importante? Porque genera un portafolio de proyectos que fueron desarrollados dentro de la organización y nos posibilita traer otras soluciones y gestionar ese tipo de portafolio. Como, si nosotros tenemos, como fue descrito todo un proyecto anteriormente, tenemos ahora el camino a seguir para otros proyectos dentro de la organización. Y eso es muy, muy importante. Y, ojo, nosotros en Sudamérica no tenemos, o no hemos tenido, es mejor, el cuidado de hacer el cierre de los proyectos. Somos muy, muy, muy buenos en Sudamérica, y eso hablando de una cultura general sudamericana, en la fase de iniciación y en la fase de ejecución. Pero cometemos errores en la fase de planificación y no hacemos el cierre de los proyectos. Por eso las metodologías de PMBOO, por ejemplo, son exitosas en Sudamérica y buscan profesionales que conozcan esa metodología, porque las grandes empresas, las empresas medianas también, están buscando personas que sepan hacer un proyecto, llevando en consideración estas tres fases distintas. La fase de iniciación del proyecto, la fase de transformación del proyecto y la fase de cierre del proyecto. Recordando que en la fase de transformación tenemos ahí dos otras fases distintas. El proceso de planificación y el proceso de ejecución del proyecto. Eso desde el punto de vista de los procesos de PMBOO, como yo ya hablé, que es la metodología que vamos a trabajar, tenemos entonces grupos de procesos, de actividades que van a ser hechas en el proceso de iniciación, en el proceso de planificación, en el proceso de ejecución, en el proceso de monitoreo y en el proceso de cierre del proyecto. Ustedes pueden percibir, por ejemplo, que el proceso de monitoreo y el control en esa presentación, en la figura que nosotros tenemos aquí, está involucrando desde el proceso de iniciación hasta el proceso de cierre. ¿Por qué? Porque debemos monitorear y controlar el proyecto desde su principio. O sea, si nosotros queremos garantizar que la organización va a cumplir con todos los requisitos que fueron pensados, ideados, que fueron creados en la fase de iniciación, debemos considerar el monitoreo desde el principio del proyecto y no dejar el monitoreo para el final del proyecto. Eso también es un error que cometíamos muchas veces dentro de las organizaciones de estar preocupados con la calidad del proyecto simplemente al final, a examinar el producto final del proyecto. Por su vez, si nosotros dejamos y hacemos, perdón, el control y el monitoreo desde el principio del proyecto, tenemos la garantía de que vamos a llegar al final del proyecto, teniendo los resultados más cerca de que habíamos planificado desde su principio del proyecto. Entonces, volviendo un poco más a ese grupo, son los cinco grupos que vamos a trabajar dentro del proyecto. Iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y cierre del proyecto. ¿Qué son los procesos de iniciación? Son todas las actividades o tareas que hay que realizar para convertir una idea en la definición de un proyecto viable y obtener su aprobación. Es muy común que nosotros, cuando estamos discutiendo dentro de las organizaciones, en las reuniones, las personas tienen el hábito de hablar, no, estoy desarrollando un determinado proyecto, estoy haciendo un proyecto, o en una conversa personal, la persona puede hablar, no, estoy con algunos proyectos. En verdad, las personas no están con un proyecto, están con una idea y quieren materializar, concretar esta idea en un proyecto. ¿Por qué? Cuando salimos de la fase de ideación, de iniciación de la idea, y creamos un documento donde tenemos ahí algunos requisitos a cumplir, eso sí pasa a ser un proyecto. ¿Qué debemos hacer en esta fase de iniciación de un proyecto? Al final de esta fase, la organización, la persona, o el gestor del proyecto, o el gerente del proyecto, como nosotros hablamos, debe tener dos cosas. La primera, el acta de apertura del proyecto, o término de apertura del proyecto, o acta del proyecto, o como nosotros llamamos, dentro de la metodología de PMBOK, el Project Charter, que es un guía, un resumen, de qué va a ser llevado a cabo dentro de ese proyecto, ¿sí? Y la otra cosa es la identificación de las partes interesadas del proyecto. ¿Qué son esas partes interesadas del proyecto? Todas las personas, todas las organizaciones que pueden, que pueden sufrir cualquier tipo de influencia o de impacto con nuestro proyecto. Eso es muy importante. Porque, miremos, por ejemplo, si estamos pensando en desarrollar una vacuna, por ejemplo, pensando ahí en la crisis que vivimos de COVID-19, hay interesados en eso, los gobiernos están interesados, la industria farmacéutica está interesada, hay empresas interesadas, pero la población también está interesada y el Ministerio de la Salud, obviamente, está interesado. Yo tengo que identificar todos los interesados en eso, porque en determinada fase del proyecto, yo puedo necesitar, por ejemplo, de algunas autorizaciones para llevar a cabo el proyecto, como las autorizaciones para hacer las pruebas en las personas. Entonces, la gran tarea que debemos tener en la fase de iniciación es pensar en todos los interesados que pueden haber en determinados proyectos. Bueno, y si el proyecto es un proyecto de desarrollo de una innovación de negocio, por ejemplo, un producto o servicio. Yo tengo que identificar, por ejemplo, el público meta, quién son las personas que pueden comprar, yo tengo que identificar también quién son las personas que pueden comercializar, yo tengo que pensar en todas las personas que pueden ser empaquetadas por el proyecto. Avancemos entonces con el proceso de iniciación, que debe tener de una manera muy resumida el Project Charter, o sea, la parte interesada del proyecto. Los requisitos, o sea, la parte de satisfacción del cliente, de las expectativas, cómo yo quiero, quién son los sponsors, quién son los interesados en ese proyecto. Yo debo tener ahí un objetivo SMART, y voy a explicar un poco más qué es un objetivo SMART. Debo tener las partes del proyecto, o sea, cuáles son los entregables que voy a hacer a cada una de las etapas de una de las fases del proyecto. Debo tener identificados todos los interesados, porque eso va a ser muy importante para la comunicación y también para el desarrollo del proyecto. Y debo tener dos otras partes que son sumamente importantes. El Business Case, que es la justificación y la rentabilidad esperada del proyecto, o sea, la idea de negocio del proyecto y las limitaciones. Cuáles son las restricciones, cuáles son las suposiciones, las premisas, el alcance del proyecto. Estos deberían ser entonces las áreas, de una manera resumida, apuntadas que deben tener en el Project Charter. ¿Y por qué es importante tener todas estas informaciones? Porque ahí usted tiene un pantallazo general del proyecto. Y en esa fase que nosotros podemos apuntar, si el proyecto es viable o no, haciendo una evaluación, una primera evaluación, si el proyecto va a traer o no beneficios, si el proyecto soluciona o no el problema o la oportunidad identificada. Si el proyecto no trae ningún beneficio para la organización, no tiene por qué ser llevado a cabo. Si no trae una solución, no tiene por qué ser llevado a cabo. Y la rentabilidad, que es importante. Pero, ojo, ni todos los proyectos son proyectos que tienen que traer rentabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de rentabilidad, estamos hablando de proyectos empresariales, comerciales. Cuando estamos hablando de proyectos, por ejemplo, de impacto social, proyectos de adaptación a reglas, a normas, a leyes, cuando estamos hablando de proyectos que tienen una otra mirada que no es la mirada empresarial, él debe tener, por lo menos, los costos adecuados para la organización. ¿Sí? No puede traer una pérdida para la organización y tiene que traer el resultado esperado para la organización. Eso es el punto más importante que debemos llevar en consideración cuando estamos hablando de un project chart o del acta del proyecto. ¿Qué es eso? Es un documento donde vamos a tener ahí un resumen de qué pretende hacer y llevar a cabo dentro del proyecto. Eso no es decir que tenemos que tener todo el proyecto listo cuando estamos hablando de un project chart, pero tenemos que tener todas las indicaciones de que vamos a trabajar en ese proyecto. Y eso es importante porque esto está en la fase de iniciación. Después, pasamos para la fase de planificación y en esta fase de planificación que vamos, entonces, llevar a cabo todos los estudios necesarios para verificar si el proyecto es viable o no. Y después, pasamos para la fase de ejecución donde vamos a llevar a cabo el proyecto propiamente listo y después, obviamente, la fase de cierre del proyecto. Yo hablé que todo el proyecto tiene que tener un objetivo muy específico y nosotros llamamos de objetivo SMART. Los estudiantes de administración deben tener eso en su cabeza de una manera más clara, pero los otros estudiantes de la carrera, por ejemplo, de contador, deben de escuchar algunas veces hablar de objetivo. Pero, ¿qué es un objetivo SMART? SMART es un acrónico para algunas palabras que todo el proyecto debe tener. El proyecto debe ser específico, o sea, destinado a solucionar un problema específico y eso nos ya trae una idea de limitación del proyecto, o sea, no se puede hacer un proyecto para solucionar todos los problemas del mundo y sí específicamente para traer una solución. El proyecto tiene que ser mensurable desde el punto de vista de resultados, de números, de pérdidas, de ganancias, de inversión, de tiempo, o sea, tiene que tener aspectos mensurables dentro del objetivo del proyecto. Tiene que tener la capacidad de ser realizado dentro del tiempo especificado. Tiene que ser realístico, o sea, no puedo simplemente tener una idea que no hay ningún tipo de viabilidad técnica para hacer y poner eso como un proyecto. Tiene que ser un proyecto realístico y dentro de un tiempo determinado, porque todos los proyectos tienen un tiempo de, una fase de iniciación, de ejecución, y tiene una fase de cierre del proyecto. O sea, nosotros empezamos, ejecutamos y terminamos los proyectos. Por eso, dentro del objetivo, tiene que tener este marco, el alcance del proyecto, o sea, la limitación que vamos a dar a los proyectos dentro de las organizaciones específicos, mensurables, realizables, dentro de un tiempo, y con la capacidad de ser realizado dentro de la organización. Eso es un objetivo SMART. ¿Por qué eso es importante de reconocer? Porque muchas veces cuando hablamos de un objetivo para un proyecto, ponemos un objetivo tan filosófico, tan literario, que no se sabe qué realmente quiere traer con el proyecto. Y el objetivo tiene que apuntar el direccionamiento del proyecto, porque ahí vamos trayendo los recursos y trayendo las herramientas necesarias para la realización del proyecto. ¿Sí? Bueno, ¿qué debe contener entonces el Project Chart, el documento final que nosotros vamos a estar trabajando? El documento final debe tener tres partes específicas. En la primera parte, los requisitos del proyecto. Ahí vamos a tener las especificaciones. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las características del proyecto? ¿Qué vamos a hacer dentro de ese proyecto? ¿Sí? Una segunda parte, de los entregables del proyecto. O sea, ¿qué vamos a entregar al final de ese proyecto? ¿Cómo vamos a entregar? ¿Y cuándo vamos a entregar estas partes del proyecto? Y por fin, las limitaciones. Recuerden que todo, todos los proyectos tienen tres limitaciones. El plazo, el costo y la calidad. Todo, todo, todo. Todos los proyectos van a tener estas tres limitaciones. Pero, hay otras limitaciones. Limitaciones legales, limitaciones tecnológicas, limitaciones ambientales. Entonces, el proyecto tiene que considerar también estas limitaciones como las limitaciones que todo proyecto va a tener dentro de una organización. ¿Sí? Entonces, dentro de ese documento final debemos poner las especificaciones, o sea, la cara del proyecto, cuáles son las partes que vamos a entregar del proyecto y cuáles son las limitaciones que hay para la realización de ese proyecto. El documento que va a contener eso, entonces, va a traer un pantallazo general que se pretende hacer dentro de la organización. y queda mucho más sencillo hacer la aprobación o desaprobación de determinados proyectos dentro de la organización. ¿Cómo yo puedo traer eso un poco más para la realidad y para la práctica de la gestión del proyecto? La primera cosa es saber que la descripción del proyecto, yo tengo que tener una estructura del proyecto, esa estructura de trabajo dentro del proyecto, como ya mencioné, tiene que tener las especificaciones. Por otro lado, como también ya mencioné, el business case del proyecto tiene que tener la relación de costos y beneficios del proyecto, los factores que son favorables al proyecto y la evaluación preliminar del proyecto. O sea, una mirada técnica de mercado y una mirada financiera para verificar si el proyecto es viable o no de ser ejecutado. Y, obviamente, como nosotros ya habíamos mencionado también, las partes interesadas del proyecto. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son las organizaciones afectadas por el proyecto? El equipo que va a ser considerado en el proyecto, los clientes y los sponsors del proyecto. Si yo tengo todas estas informaciones, queda mucho más sencillo la aprobación o desaprobación del proyecto. ¿Cuál es el objetivo de hacer un Project Charter? es justo esto. Tener una posibilidad de tener una mirada general de todo que se pretende hacer dentro del proyecto y poder verificar si nosotros tenemos las condiciones o no de llevar a cabo este proyecto. ¿Y por qué eso es importante? Porque va a traer una seguridad para las organizaciones en el momento de definir si debe o no llevar a cabo un determinado proyecto dentro de la organización. Entonces, ¿cómo debería ser llevando en consideración las mejores prácticas del mercado, las mejores prácticas de las metodologías de gestión del proyecto? En la primera fase de un proceso de iniciación, vamos a generar la idea, o sea, creación de acuerdo con la necesidad del problema o oportunidad. Es la fase de generar ideas para la organización. La segunda fase, organizar todas las informaciones y hacer una documentación de esa propuesta. Organizar eso dentro de un documento que llamamos de Project Chart. Después, en la tercera fase, evaluar las posibilidades, evaluar la viabilidad del proyecto y confrontar con otras posibilidades, porque eso es importante. Cuando estamos hablando de un proyecto de innovación, cuando estamos hablando de un proyecto de creación de un producto o servicio, tenemos que evaluar si no hay otras posibilidades dentro de la organización o fuera de la organización. Por ejemplo, yo tengo que pensar si debo desarrollar un determinado equipo o si puedo comprar este equipo. Esos son dos proyectos que son excludentes y yo tengo que evaluar las posibilidades y cuál es la mejor posibilidad para la organización. Y eso es un aspecto importante desde el punto de vista de evaluación de proyectos. En la cuarta fase y la última fase para pasar para un segundo momento de la gestión del proyecto, que es la fase de planificación del proyecto, yo debo seleccionar el proyecto. o sea, dentro de las mejores posibilidades, dentro de las distintas posibilidades, evaluar cuál es la mejor para la organización. En este momento de la fase de selección del proyecto, tenemos ahí dentro del Project Chart una área que es muy importante, que es el espacio para las firmas de los interesados. Las personas van a firmar que aprobaron el proyecto y que ahora nosotros podemos llevar a cabo todos los estudios necesarios para la gestión del proyecto. Algunas personas pueden decir, pueden hablar, mira, profe, ¿no queda un poco burocrático y llena de burocracia la organización hace eso? Sí, si pensamos como más un documento que va a ser generado dentro de la organización. No, si percibimos que en verdad eso está nos conduciendo a un nuevo nivel dentro del proceso de organización de las empresas. ¿Qué es ese nivel? Un nivel de documentación, de registro de las informaciones, de transferencia del conocimiento que muchas veces está en una persona para un documento y que va a generar todo eso un repositorio de informaciones para que la organización sepa cómo desarrollar futuros proyectos dentro de la organización. Es sacar un poco de lo que está solo en el campo de las ideas de las organizaciones y pasar ahora para un repositorio de información de las organizaciones. O sea, eso es más o menos que está representado en esa figura. Nosotros tenemos la idea, después buscamos la solución con la discusión general dentro de la empresa, con las personas interesadas, definimos un objetivo, percebimos las relaciones que este proyecto tiene con las partes interesadas dentro de la organización y fuera de las organizaciones, observamos todas las restricciones llevando en consideración las tres principales restricciones de todos los proyectos y generamos entonces el Project Chart o el acta de apertura del proyecto o término de apertura del proyecto. Eso es la formalización, la documentación, la normalización de un proyecto dentro de la organización. ¿Y por qué hacer eso? Primero punto de justificación para esta pregunta, porque torna organizada todos los procesos de la organización, de la empresa. Segundo, genera capital intelectual para la organización explicitado, o sea, que está documentado dentro de la organización. Y tercero, queda mucho más técnico hacer la evaluación de los proyectos. Les comento un caso final para que puedan comprender un poco de lo que estamos hablando. Una determinada organización tenía en su perspectiva un presupuesto para hacer una inversión para los próximos cuatro o cinco años. Y tenía dos decisiones que tomar. Hacer una construcción de una planta productiva o traer algunos tipos de herramientas tecnológicas para mejora de la relación con el cliente. Como no había proyectos para eso, la organización optó por una decisión que fue tomada por uno de sus gestores, que es de hacer una inversión en una nueva planta productiva para la empresa. ¿Qué pasó? La construcción de eso llevaba dos años, tres años, más o menos, y no realizó las mejoras desde el punto de vista tecnológico para la atención a sus clientes actuales. En ese periodo de tres años, el mercado cambió y la atención al cliente estaba ahí como una clave fundamental para el éxito de las organizaciones. Toda la inversión que fue hecha para la construcción de una planta se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque los clientes que ya estaban en la empresa empezaron a abandonar la empresa. Es eso que es la percepción del proyecto. Cuando tenemos estudios del proyecto, cuando tenemos los planes muy bien estructurados, podemos entonces hacer las mejores elecciones dentro de la empresa. ¿Sí? Un concepto fundamental para cerrar esta clase es aquello que no es bueno para la comina no puede ser bueno para las abejas. Quiero hablar con eso. Muchas veces nosotros somos orientados a tomar decisiones en el ámbito personal. Los proyectos que son buenos para una persona, para el gestor, para el dirigente, para una persona dentro de la empresa. Pero los proyectos no pueden ser llevados a cabo así. Debe ser tomada la decisión y la elección del proyecto pensando en la comina o pensando en la organización del impacto que va a traer positivo para la organización. Eso es el concepto de la metodología del proyecto. Bueno, hasta aquí llegamos en este video. Nos vemos en el próximo con una explicación más detallada de cómo elaborar un Project Charter. Un abrazo a todos ustedes.